El aporte que vamos a hacer a esta jornada, donde se van a tratar muchas cosas, es mi investigación, mi tesis de doctorado, brevemente, porque es una tesis muy larga y lo vamos a tratar de no aburrir, pero en cuanto al aporte de la agroecología a la problemática de las periferias urbanas en la provincia de Córdoba. Las periferias urbanas son, por ahí para que la gente se ubique, en los territorios que rodean las ciudades, que son territorios de cierto grado de conflictividad, porque la ley provincial de agroquímicos habilita la aplicación de algunos agroquímicos, la mayoría, hasta el límite de las ciudades. Y hay vecinos que se ven afectados por deriva, por el contacto inevitable con esos agroquímicos. Entonces, desde nuestro punto de vista, la agroecología sería el modelo tecnológico que habría que usar en esos territorios. En ese sentido, la importancia de estos espacios, donde se articulan diversos estamentos, diversas instituciones, organizaciones, ¿cuál es la reflexión que te mereces? Sí, está muy interesante incluso que no sea solo de agroecología, sino agroecología y soberanía alimentaria, que involucra también toda esta parte más política, más institucional, más de los derechos de una alimentación saludable, y que involucra así o sí la presencia de todas las instituciones que puedan, porque sobre todo las que toman las decisiones en esto. Lo que estamos tratando, proponiendo, es que se visibilice que se puede producir de otra manera, que si se generan cambios en la forma de mirar y de producir, es una forma también de evitar el uso de agroquímicos. Y ese uso de agroquímicos hoy lo estamos viendo, que se ha generalizado tanto que hoy tenemos muchos nuestros alimentos agroquímicos, en las frutas, en las verduras, en los granos también, en los granos almacenados, que después se va a transformar en harina, se va a transformar en pan, ¿no? Y eso es parte de una forma de hacer agricultura y nosotros, ya con muchos municipios, trabajando esta idea de generar experiencias en agroecología para que el productor y los profesionales avancemos en este cambio, en esta nueva mirada. Por último, ¿hay como una idea, o había una idea de limitar la cuestión de la agroecología a pequeños espacios, a una huerta, a una quinta? ¿Es posible la agroecología extensiva? Sí, 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 eso sería una mirada muy limitada, pero nosotros tenemos campos desde 10 hectáreas hasta el más grande que tiene 5.200. Y ahora se han sumado otro campo de 5.000, sí, hay mucho interés, cuando ven que se puede hacer muy bien, que bajamos mucho los costos, este campo de 5.000 hectáreas duplicó la rentabilidad. Y esto es bien interesante como referencia para otros productores, ¿no?